Esa seña es de hace tiempo, ha cambiado Bueno, ahora necesitamos saber con estadísticas cuál es la seña que más se usa Amigo o amigo Sí, y es que debemos recoger las señas que más se usan en Colombia Y también las que menos se usan Sí, claro, porque tampoco podemos dejar de lado la seña antigua de amigo Se debe registrar y lo mismo con las señas nuevas que van surgiendo Así tendremos este análisis, es muy importante Miren, estas dos señas Esta es una forma y es diferente a esta ¿Se dieron cuenta? Es importante recoger toda esa información Y también para su divulgación Hola a todos Ella es una persona oyente y viene para darnos la metodología Así nosotros podemos seguir con el proceso, ¿vale? Sí, así es Sí Las lenguas de señas nacionales se desarrollan de forma natural cuando las personas sordas se reúnen La comunidad sorda y la diversidad de personas sordas que hacen parte de ella Tienen su propia historia, experiencia, identidad, su propio reconocimiento de la lengua de señas Y demás acciones que se reconocen dentro de este grupo ¿Será pertinente que las personas oyentes hagan investigación de estos aspectos? Primero, miremos un poco más a las personas sordas Y una explicación al respecto Al interior de las personas sordas es donde surgieron las asociaciones de personas sordas Dirigidas por personas sordas Donde se reconocían a las personas sordas y a la lengua de señas Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Incita a los gobiernos a dar recursos para incentivar a las asociaciones de sordos Que ellos realicen planes de formación de lengua de señas y la creación de los mismos Como también la capacitación a las mismas personas sordas como instructores de la lengua Y capacitaciones a personas sordas en investigación para que ellos puedan realizar estos procesos Así, tener cada vez más personas sordas con más conocimientos para darles prioridad en los procesos de investigación ¿Pero cómo hacer para darles esa prioridad? Miren a continuación La aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Debe ir acompañada de un aumento en la enseñanza y los recursos para las lenguas de señas nacionales Así como para la investigación profesional y académica sobre las lenguas de señas nacionales No cualquier persona sorda puede hacer esta clase de procesos de investigación Se debe tener una formación previa y adquirir sus conocimientos en temas didácticos, metodológicos, componentes adecuados para la investigación de la comunidad sorda Sumado al anterior, el investigador sordo, teniendo la identidad como persona sorda, podrá realizar todas las acciones de investigación Ya sea recopilación de datos, creación de documentos, análisis y demás acciones dentro de la comunidad sorda ¿Pero entonces se hacen a un lado a las personas oyentes? Para nada Su participación es importante Como pueden participar en los casos en donde el investigador sordo tenga una inquietud durante su ejercicio Y se acerque a un profesional y conocedor oyente para que le brinde la información requerida y pueda continuar con el proceso de investigación Será un apoyo continuo Las personas sordas podrán seguir siendo prioridad y protagonistas en estas investigaciones y continuar hasta finalizarlo Vemos acá un punto de gran importancia que es la articulación entre oyentes y sordos Mediante el apoyo de unos para que las personas sordas puedan protagonizar y avanzar Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como las empresas privadas y los particulares Con fluencia en las lenguas de señas nacionales, deben garantizar que se integre en su trabajo el principio de que las comunidades de sordos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.